Baja tasa de accidentes y largas filas en frontera dejó fin de semana largo. 50 ariqueños recibieron títulos de dominio por parte de bienes nacionales. Cuestionan compromiso de un nuevo angiógrafo para la región. Comercio lanza ofertas en las horas previas a la noche de brujas. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Aguas del Altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentan Notivision. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Notivision iniciando una nueva semana llena de informaciones. En esta oportunidad, el periodista Audo González entrevistará a Paula Rodríguez, directora del documental Yaar, el lamento de las imágenes, obra sobre el autor chileno Alfredo Yaar, quien es un destacado artista visual, uno de los más importantes del mundo en la actualidad. Con esta presentación vamos a la revisión de las informaciones del día de hoy. Más de 80.000 personas cruzaron la frontera el fin de semana colapsando el control integrado hacia Tacna. Este hecho, además de una baja tasa de accidentes, marcaron el fin de semana largo, como nos cuenta el periodista Jorge Morín en el siguiente informe. Un nuevo fin de semana largo que tuvo masivo éxodo de ariqueños hasta la vecina ciudad de Tacna, situación que generó más de un problema entre los viajeros. Filas kilométricas que se extendieron desde el paso fronterizo hasta pasado el acceso del aeropuerto, con varias horas de retraso para poder pasar al Perú. Fueron más de 83.000 las personas que fueron controladas tanto de entrada como de salida. Personas que generaron la congestión saliendo de nuestro país, debido al modo de trabajo que realiza el Perú en Santa Rosa. No así en Chacayuta, según explicó el gobernador provincial, servicio que logró controlar el gran flujo de pasajeros. Aquí es importante dejar bien claro que este es un control integrado. Eso supone que lo que estamos evitando nosotros es que la gente haga doble parada, ¿cierto? Y corresponde a Perú hacer la recepción de la gente que sale de nuestro país. Y corresponde a Chile, a Chacayuta, recepcionar a todos los que salieron del país o quieren ingresar a Chile. Por lo tanto, toda esa fila que ustedes vieron corresponde al ingreso a Perú. Nosotros cumplimos con las dotaciones de PDI y de aduana. Los horarios respectivos fueron enviadas para generar el turno que corresponde en el complejo de Santa Rosa. Y lo demás, la operatividad corresponde en cuanto a la administración de ese complejo a Perú. No nos corresponde a nosotros. Y por lo tanto, malamente puedo dar una explicación de cómo fue el flujo, de cómo se administró esta contingencia o cómo finalmente abordaron ellos estos ochenta y tantos mil pasos, ¿cierto? Desde Perú. Lo que sí me puedo hacer cargo y responder y responsabilizarme claramente es por lo que ocurrió en Chacayuta y que es lo que nos corresponde a nosotros dentro de este control integrado. Un fin de semana que en materia de accidentes fue más positivo que el año pasado. Tres fallecidos se registraron el fin de semana largo del 2016, mientras que en el 2017 no hubo fatalidades. Según explicaron de carabineros, los miles de controles realizados en los tres días permitieron no solo detectar oportunamente a conductores en estado de ebriedad, sino que también disuadir el uso del vehículo en las noches. Que todo, nosotros tuvimos un buen fin de semana, desplegamos los servicios operativos a fin de disminuir el accidente de tránsito. Alcanzamos a disminuir un accidente de tránsito comparado con el año anterior. Tuvimos 20 accidentes en el transcurso de este, pero podemos estar contentos ya que el año pasado hubo tres personas fallecidas y este año no tuvimos ninguna. Y aparte de eso también hubo nueve personas el año pasado con lesiones graves, y son importantes dentro de sus accidentes de tránsito. Este año tampoco tuvimos personas graves, solamente estuvieron en leves y menos graves, que son unas situaciones especiales. Lo que más nos involucró o nos marcó esta situación fue un accidente de tránsito con los escolares el día viernes, que nos aglobó la información, pero si no fuera por eso la cantidad de accidentes y los resultados con estos han sido menores. Podemos decir también que la causa de estos accidentes fue mucho la imprudencia del conductor, no estar atento a las condiciones del tránsito del momento. Nosotros efectuamos este fin de semana 8.400 controles vehiculares, 1.400 controles de alcoholes, y eso nos arrojó que tuviéramos 22 detenidos por conducir en estado de obridad, y 7 detenidos bajo la imprudencia del alcohol, que es nuestra gran preocupación. Todavía tenemos una cantidad importante, sabiendo que tenemos controles vehiculares, tenemos cantidad importante de conductores que lo hacen bajo los efectos del alcohol, que es la mayor causa muchas veces de los accidentes fatales. Eso sí, las celebraciones continuarán esta semana. Por tal motivo, el llamado es a mantener precaución para que sea una noche de brujas, de fiesta y no de lamentaciones. Para esta situación no solo se llama a consumir responsablemente alcohol y no manejar, sino que también tener precaución con los actos delictivos, ya que la festividad aumenta el uso de máscaras que son usadas por los delincuentes para realizar sus fechorías. En una ceremonia que se realizó en forma paralela en todas las regiones del país, el Ministerio de Bienes Nacionales entregó más de 2.200 títulos de dominio a nivel nacional. En nuestra región, los beneficiados fueron 50, pertenecientes a las diversas comunas de Arica y Parinacota. En el auditorio de la Policía de Investigaciones se llevó a cabo la ceremonia de entrega de 50 títulos de dominio a familias de Arica y Parinacota, enmarcados dentro del programa a un pedacito de Chile, que otorgó el beneficio a más de 2.000 personas en todo el país. La ceremonia fue encabezada por el Ceremia de Bienes Nacionales, Víctor Silva, que indicó que la importancia del acto es poder tener a más chilenos dueños de sus hogares, quienes por años han estado anhelando esta situación y que por fin pueden decir que tienen un hogar propio. Sí, para nosotros es muy importante, estamos bien contentos con esta noticia para todos los usuarios de bienes nacionales, en cuanto a que tenemos una entrega simultánea en todo el país, en donde se entregan más de 2.000 títulos de propiedad raíz. En cuanto a acá, en la región, estamos entregando 50, para certeza jurídica de todas las familias que van a ser beneficiarias de esta entrega. ¿Esto responde a algún programa especial del Ministerio? Es un programa que tiene por nombre Un Pedacito de Chile, quiere decir que ese es el legado que nos deja nuestra Presidenta de la República, Michelle Bachelet Geria, en cuanto a que cada pedacito de Chile puede ser parte de un trámite que se puede realizar en bienes nacionales, de saneamiento de la propiedad privada raíz. Para los beneficiarios, este fue el cumplimiento de un sueño que desde años han estado persiguiendo, culminando una etapa con la entrega de los terrenos que por fin les permitirán llamar a sus hogares como la casa propia. Emocionada, muy contenta y muy feliz por este logro. ¿Cuánto espera por esta noticia? Más de 20 años. ¿Dónde vive? ¿De dónde? Soy vereneña, por eso voy a una cota. Miren, hace 20 años que vive en ese sector y no tenía... No, pero ahora por fin. ¿Qué significa también? ¿Qué significa ahora obtener el título? Felicidad, porque por fin puedo tener en mis manos ya los papeles que tanto añoraba. Decir que por fin es su casa. Sí, por fin. Por fin este gobierno lo logró. Los beneficiarios son personas vulnerables, parte del 40% más vulnerable del país, quienes acceden al beneficio de manera gratuita, así como también a todos los trámites que conllevan. Desde 2014 se ha realizado el programa a nivel nacional, sumando a más de 37.000 chilenos. A pesar de que la semana pasada se anunció la adquisición de un angiógrafo para el hospital regional, equipamiento demandado por los cardiópatas de nuestra región, no todos dieron por sentado de que este compromiso será una realidad. De hecho, el consejero regional, Giancarlo Baltolu, cuestionó el anuncio hecho por el gobierno regional. Los detalles en la siguiente nota. La semana pasada el gobierno regional anunció el compromiso de adquirir un angiógrafo para el hospital Juan Noé, petición realizada por la ocupación de cardiópatas coronarios de Arica y que viene arrastrándose durante años. La noticia fue celebrada con bombos y platillos tanto por la comunidad como por el consejo regional, salvo por una persona. El core Giancarlo Baltolu se encargó de poner paños fríos a la situación, indicando que hoy no existe un proyecto que trate en concreto esta situación y que en ese caso también de poner en marcha el plan. Deberá esperar incluso el cambio de mando el próximo año, tanto a nivel de gobierno como dentro de la misma mesa del core. La principal crítica que yo tengo no es el proyecto, porque estamos todos completamente de acuerdo que es necesario, que esta es una batalla que ha desarrollado la Asociación de Enfermos Cardiópatas durante mucho tiempo. Lo que hoy día a mí me molesta es la oportunidad de la discusión, la oportunidad de hacer un compromiso, de que todo en este gobierno se realizará, se desarrollará todo en futuro y nada concreto. Hoy día en lo concreto el proyecto no está ingresado al Ministerio de Desarrollo Social, solamente hay voluntad, una voluntad que evidentemente todos tenemos, porque entendemos la problemática, entendemos la necesidad de contar con un angiógrafo para que muchas patologías se analicen oportunamente, pero no es que el angiógrafo se haya comprado o se haya comprado mañana ni pasado mañana, porque todavía faltan muchos procesos administrativos que realizar, desde el ingreso a Desarrollo Social, la aprobación del Consejo Regional, el convenio que tiene que hacer entre gobierno regional y Servicio de Salud, la licitación, la obra, y por lo tanto tenemos de aquí a un año. Lo concreto es que muchas veces hoy día el gobierno regional está utilizando esto políticamente para favor hacer la candidatura del candidato a senador Insulsa, y lamentablemente está utilizando los recursos públicos, la fe pública, y eso es lo que finalmente a uno como consejero regional no va a aceptar nunca, porque por mucho que estemos en campaña nosotros tenemos que ser responsables de los anuncios. Y es que en el mejor de los casos, para diciembre podría estar aprobado un eventual proyecto para la compra de un angiógrafo, ya sabiendo quiénes serán los próximos cores de nuestra región. Es en esta la situación que para Valtolú genera mayor ruido. El hacer un compromiso de tal magnitud en plenas campañas electorales para el CORE es irresponsable, debido a que nadie sabe si volverá a ser reelecto, lo que además podría ser utilizado para sumar votos, algo muy grave. Por lo menos, mira, nosotros nos reunimos hace por lo menos un mes atrás con la gente del Servicio de Salud, ellos definieron que iban a ingresar a Mideplan dentro de los próximos dos semanas el proyecto, la evaluación que hace Mideplan se demora en torno a los 10 días, acá hay obras civiles porque hay que implementar un sector que no es que se compre solamente un equipamiento, y por lo tanto, estamos hablando al menos un año desde que se inicia este proceso hasta que se construye y se entrega. Entonces, la expectativa que estamos generando con estos anuncios es muy grande, porque la gente cree que ya mañana está, y la verdad que falta mucho todavía por desarrollar para que este proyecto se concretice. Estamos hablando un año, un año y medio sin ningún problema. Teniendo en cuenta que tenemos cambio de gobierno de por medio, también cambio de core. Entre medio y cambio de gobierno y cambio de core, acá lo que se dice es que hay voluntad política, pero la voluntad política se acaba en marzo. Yo no tengo certeza si soy reelegido o no, por lo tanto, yo no podría comprometer nada más allá del 11 de marzo del 2018. Y lo mismo para la Intendenta, lo mismo para los otros consejeros, para los candidatos, porque claro, si yo gano, probablemente yo puedo seguir comprometiéndome, pero hoy día se está condicionando, y eso es lo que al final, en la manipulación que se hace, se condiciona el apoyo a determinadas candidaturas. Y eso es lo peor de la política, y eso es lo que tiene que cansar a gente de ver cómo finalmente las necesidades se transforman en insumos políticos y no se resuelven los problemas de manera concreta. El compromiso de adquisición del equipo por 1.200 millones de pesos que serían financiados con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional lo asumió la Intendenta Gladys Acuña, junto al Presidente del Consejo Regional Arturo Gómez y la Presidenta de la Comisión de Salud, la Consejera Dina Gutiérrez, además de otros miembros del cuerpo colegiado. Vamos a una pausa comercial, y al regreso el periodista Odo González entrevistará a Paula Rodríguez, directora del documental DIAAR, el lamento de las imágenes. Ya volvemos.